La batata es el tubérculo que combate la gastritis, reflujo, ardor de estómago, e incluso úlceras. ¿Sabías que la batata dulce puede ayudarnos a combatir muchos de los problemas más comunes del estómago? De acuerdo con un artículo publicado luego de realizar varias investigaciones a esta planta, se descubrió que este viver que todos conocemos y que hemos consumido alguna vez a lo largo de nuestra vida en alguna de sus diferentes presentaciones contiene propiedades que pueden ayudarnos a combatir muchos problemas estomacales. De acuerdo con los médicos las enfermedades estomacales que podemos combatir gracias a este tubérculo, son las siguientes, la gastritis, reflujo gástrico, ardor de estómago y las úlceras. Cada uno de los problemas antes mencionados son muy comunes en la población mundial. De hecho, muchos consideraron esta información como un milagro de Dios, mientras que los médicos insisten en no saber si se trata de un milagro, pero lo que sí recomienda es a las personas que padecen de estos problemas y no encuentran un tratamiento que pueda ayudarlos con efectividad, probar con esta gran alternativa. A continuación, le estaremos compartiendo la forma correcta de utilizarlo. Antes de conocerla queremos animarte a que busque lápiz y una libreta para que tomes apuntes de todos los pasos que se deben seguir para utilizarlo correctamente y obtener resultados realmente efectivos. Dicho esto, pasemos a conocer cuál es la forma de utilizarlo. ¿Cómo utilizar la batata dulce para acabar con enfermedades estomacales? En primer lugar, se debe pelar la batata, inmediatamente, se corta en trozos y se lleva a la licuadora junto a 600 milímetros de agua y procesamos hasta obtener una bebida ligera y libre de grumos. Pero, de igual modo filtramos para que no le vayan a quedar algunos trozos de batata que no estén bien molidos. De esta bebida tenemos que tomar tres vasos al día, asegúrate de preparar sólo la cantidad que vas a tomar durante ese día para que no quede para el día siguiente. El primer vaso debe tomarse en ayunas, el segundo antes del almuerzo y el tercero y últimos antes de la cena.